En tu mirada Veniré por renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allá te espero, amor, para adorarte Por toda la eternidad Allá te espero, amor, para adorarte Por toda la eternidad